Así es Junior, muchísimas gracias. Crece la expectativa conforme pasan las horas en este proceso de primaria que ha convocado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar declaraciones de Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña. Adelante. Muy buenas tardes. A esta hora, 5 para las 4 de la tarde, queremos recordar que con motivo del acto que realizara nuestro presidente Nicolás Maduro, de cierre con todos los candidatos y todas las candidatas de la patria en el Teresa Carreño, acuñamos la frase muy conocida en Venezuela de a comprar pargata que lo que viene es joropo. Pues hoy se ha soltado el joropo por todos los rincones de la patria venezolana. Están abarrotados todos los centros de votación en los 4 puntos cardinales, en los 23 estados, en el Distrito Capital, en las montañas, en las costas, en las selvas, en nuestros llanos, en nuestro oriente, en nuestro occidente, en nuestra región centro-norte, en todos los centros de votación, se mantiene una afluencia impresionante de personas. A esta hora, solamente podemos decir que hemos superado cualquier participación en la historia de cualquier elección primaria que haya ocurrido en la historia de Venezuela. Y sigue la gente allí, con el deseo inmenso de expresar su fervor, con el deseo inmenso de participar en esta página gloriosa de la historia venezolana. Es, además, impresionante la convicción que ha demostrado el pueblo de Venezuela. Una convicción por la paz, por el futuro, por la democracia verdadera, la democracia de la participación, la democracia que nos enseñó Hugo Chávez a practicar a diario. Esa es la que está hoy en todos los centros de votación. La votación, más allá incluso del número de máquinas de votación que se dispusieron para el evento electoral del día de hoy, ha sido impresionante la afluencia de las hermanas y de los hermanos que van a votar por el futuro, por las candidatas de la patria, por los candidatos de la patria. Esta es, no podemos dudar en decirlo, esta es la antesala de la inmensa victoria que se dará al pueblo de Venezuela el próximo domingo 6 de diciembre. Contra ese modelo de oscuridad, contra ese modelo de tristeza, contra ese modelo de odio, contra ese modelo plagado de mentiras, fíjense cómo ha estado todo el pueblo de Venezuela. De las que van a decir ahora los enemigos de Venezuela, que a diario y desde el exterior denostan contra la democracia venezolana, agreden al pueblo de Venezuela, tratan de sumirlos en la anomia como si no existiera, pues ahí está el pueblo de Venezuela diciendo que sí existe, que existe y que acompaña al presidente Nicolás Maduro en este inmenso esfuerzo de construcción de patria. A los que están en los centros de votación, les decimos manténganse en los centros de votación. El proceso es muy rápido, es entre un minuto y menos de un minuto el acto propiamente de votación. De manera que cuando usted pase ya ante la máquina de votación va a ser muy rápido el proceso de votación. Hemos dado instrucción a todos nuestros jefes de campaña regionales, a los gobernadores, a los alcaldes para que atiendan a las hermanas y los hermanos en la cola de votación, con hidratación, con alimento, con presencia de nuestras candidatas y nuestros candidatos. Hemos dado la orden a los 1.162 candidatos y candidatas para que se suelten también y acompañen a la democracia, acompañen al pueblo de Venezuela que está en este momento llenando todos los centros de votación. Y a quien todavía está en su casa y no ha salido para sufragar y para cumplir, no solamente con su derecho sino con su deber por la paz, por la dignidad, por la democracia, por la patria, bueno, les decimos que vayan, que vayan a sus centros de votación. Es un proceso muy sencillo, es mucho más sencillo incluso que las elecciones a las que estamos acostumbrados a acudir las venezolanas y los venezolanos. Si todavía no sabe su centro de votación, con mandar un mensaje de texto, un SMS, al número 2406 con el número de cédula de identidad, repito, enviar un mensaje de texto al 2406 con el número de cédula de identidad, de inmediato le responderemos cuál es el centro de votación al que le corresponde sufragar. Estamos muy felices, pero insistimos, es hasta el noveno inning, hasta el lado número 27, vamos dándole una paliza a los heraldos negros de la oscuridad, una paliza de paz, de humanidad, de democracia verdadera. Así que seamos todos y sean todas partícipes de esta fuerza de la democracia venezolana, mantengámonos en las colas de votación y queremos informar que los centros de votación estarán abiertos todo el tiempo que sea necesario. Mientras haya venezolanas, mientras haya venezolanos en su centro de votación, en su cola, pues hemos tomado la determinación y así se lo comunicamos al poder electoral que se mantengan abiertos los centros de votación hasta la hora que sea necesaria para que no se quede ni uno sin votar por los candidatos de la patria. Con mucho gusto contestaremos la pregunta a que hubiera lugar. Son tres preguntas, Jesús Mazanares por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo estás, Jesús? Bien. Viste la movilización, impresionante, ¿no? Hemos podido apreciar por el... ...también. Aquí atribuye precisamente esos niveles de participación que hemos visto justamente en los medios de comunicación, tomando en cuenta el contexto puntual por el cual atraviesan los venezolanos una situación de guerra económica que a su vez tiene, digamos, un remanente de guerra psicológica que de una u otra manera, según la derecha, previó que tal situación iba a desmovilizar al chavismo en torno a estas elecciones y también en las elecciones del 6 de diciembre. El PSUV está preparando, vista la movilización también, una logística especial tomando en cuenta que puedan de una u otra manera extenderse el horario de algunos centros de votación después de las 6 de la tarde, que alcance la noche y todavía persistan votantes en las colas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchísimas gracias. Jesús, yo creo que esta es la respuesta que el pueblo de Venezuela le está dando a tanta agresión, a tanto expediente de odio, a tanta guerra psicológica, a la brutal guerra económica a la que ha sido sometida no el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela, a la acción de no permitir que el presidente Nicolás Maduro pudiera desarrollar su gobierno sin ser agredido desde el primer día en que convocaron a la violencia, en que convocaron al odio, a la división, a la exclusión, como bien dijo el presidente en el momento en que sufragó en la unidad educativa Miguel Antonio Caro. Aquí está la respuesta del pueblo de Venezuela. Querían ver qué opina el pueblo. Ahí está, ahí está dando la opinión, ahí está levantando su grito de combate, su grito de paz. Ahí está cada venezolano y cada venezolano que está en esos centros de votación pacientemente esperando y los que se están dirigiendo porque hemos notado un evento impresionante y es que no baja el flujo de votantes por minuto según los cálculos que hemos venido haciendo con las informaciones que recibimos de nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez en cada centro de votación. No baja el flujo de votantes, siendo como son las 4 de la tarde. Eso quiere decir que se mantiene el pueblo acudiendo a los centros de votación. Esa es la respuesta que ya está harto el pueblo de Venezuela, de exclusión, de odio. Decide el poder electoral un hecho histórico de justicia, como es la paridad de género, atendiendo la letra de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues que deba haber una representación nutrida de mujeres en la Asamblea Nacional. Hay que decirlo sin falsa modestia que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico se adelantó a esa decisión del poder electoral y nosotros establecimos un requisito, una propuesta que hizo el presidente Maduro y que fue acogida por la Dirección Nacional y el Congreso del Partido, que fuera la mitad mujeres, la mitad hombres. Primera vez en la historia política de Venezuela que la mitad de nuestras candidatas y candidatos tienen menos de 30 años de edad y eso ha establecido como requisito. Entonces, frente a tanta agresión, que procuraba era justamente lo contrario, que procuraba la desmovilización, que procuraba la tristeza, que procuraba la despolitización, fíjate esta respuesta, que tiene impresionado a Tirio y Citroyano. En este momento tenemos información que los laboratorios de guerra sucia ya no hayan qué decir. Están reunidos en este momento. Están llamando por teléfono a JJ Rendón. JJ Rendón no les contesta el teléfono. Porque ya no hayan qué decir. ¿Qué van a decir frente a ese mar de pueblo que se soltó hoy para escoger a las mejores, para escoger a los mejores, para escoger a los representantes del futuro? Por otra parte, estamos preparados. Hemos dado instrucción a los gobernadores, a los alcaldes, a los candidatos, a las candidatas, que se queden en las colas con el pueblo. Que se mantengan en las colas de votación con el pueblo. El pueblo de Venezuela está dando una respuesta, me permito la metáfora, similar a la que dio el 15 de agosto del año 2004, cuando salió a defender a su presidente Chávez en el llamado referendo que el enemigo quiso ser, que fuera revocatorio y que fue confirmatorio. Igual, Chávez sometido a la guerra económica, a la guerra psicológica, a la agresión y a la violencia de la derecha venezolana, y el pueblo se quedó hasta altas horas de la madrugada sufragando por su presidente, por su comandante, por Chávez. Hoy está Chávez suelto por todas las calles de Venezuela. Hoy está Chávez en cada uno de los más de 3.000 centros de votación que se han dispuesto. Hoy está Chávez en cada venezolana, en cada venezolano, que fue a decir, queremos paz, queremos democracia. Queremos que además cese la agresión contra Venezuela. Cese la agresión contra el pueblo de Venezuela. Y que dirimamos nuestros asuntos por las vías pacíficas, electorales y democráticas que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie abandone su puesto de combate, desde el hermano y la hermana que están en el centro de votación hasta todos los representantes de los comandos regionales, comandos estadales, comandos municipales, los miembros de la VCH en sus puestos de combate, los jefes de VCH en sus puestos de combate, los jefes de CLP en sus puestos de combate, mantenerse en las colas de votación y continuar la movilización para que nadie se quede sin votar. Los jefes de patrullas sectoriales en sus puestos de combate, tal como fue desplegado el gran aparato y la gran maquinaria de nuestro partido, para que nadie se quede sin votar. Mantendremos todo el esfuerzo logístico que hasta ahora hemos venido teniendo. Siguiente pregunta. Pedro Yajure por FM Center. Buenas tardes, alcalde. Saludos para todos. Gracias. Alcalde, la evaluación que se tiene en referente a la logística que se ha utilizado para la movilización, esa es una de las preguntas. A esta hora, ¿cuál es la evaluación que se tiene con referente a este desarrollo de la movilización? Otra es, este proceso sin lugar a duda ha sorprendido a propios extraños. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela tenía pautado, tenía esas expectativas que serían rebasadas. Y otra es que, en cuanto a la explicación que dio el presidente Nicolás Maduro hace más de dos horas, de revisar las listas de los electores, quería explicar un poquito más eso, porque parece que ya en las redes sociales ha comenzado una campaña como diciendo que ya saben o amenazas de personas que acudieron a los centros electorales. Gracias. Fíjese, hago una pequeña precisión. El presidente Nicolás Maduro no dijo absolutamente nada de revisar. Ese no es el verbo que se utilizó en esa oportunidad. El verbo que lo utilizó una periodista fue ustedes van a tener, van a tener las listas de las votantes y los votantes. Y dijimos que sí, por una razón muy sencilla. Este es un proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y nosotros necesitamos, pues, este proceso nos va a ayudar para afinar nuestra maquinaria, donde movernos con más fuerza, donde afinar más, donde nutrir más las unidades de batalla Bolívar Chávez. El presidente Maduro me decía temprano que se le estaba ocurriendo algo así como que una cosa así como que tú y dos más y a lo mejor llegamos a los 10 millones de votos el 6 de diciembre. El presidente Maduro está definiendo a partir de ahora la construcción de la victoria del próximo 6 de diciembre. Esa es la única razón por la cual nosotros, así como la oposición, los 300.000 que votaron en la primaria de la falsaria de la derecha venezolana, a los 300 y escasos, 300.000 que votaron. Por cierto, el total de votantes de las falsarias del 17 de mayo de la derecha venezolana, tomando solamente los municipios donde ellos hicieron, no estamos haciendo trampa, no es que estamos sumando todo el voto de toda Venezuela de los 87 circuitos, no, hicimos un pequeño experimento. agarramos los escasos circuitos, los 33 circuitos, donde ellos hicieron sus falsarias. Vimos cuántos votaron allí. Esa votación la superamos en esos 33 circuitos a las 9 y media de la mañana del día de hoy. para que se vea la fuerza del despliegue del pueblo de Venezuela que está hablando. Siempre nos subestiman, siempre subestiman al pueblo, siempre subestiman a sus mujeres, subestiman a sus hombres. Entonces ya están empezando a levantar toda esta patraña. Vayan a ver lo que dice la gente en las colas de votación. Mira eso que está pasando, eso es el Estado Amazonas a esta hora, a las 4 y 10 de la tarde. Y así está todo el pueblo de Venezuela, así está todo el país. Mira arriba, mirando, yo creo que ese país es el tuyo, Petare. Así están todos los centros de votación a nivel nacional. Saludándolo. ¡Epa! Y es impresionante lo que va a terminar ocurriendo desde el punto de vista de la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran pueblo patriótico. Porque ahorita nosotros agarramos estos pocúes millones de gente y los vamos a incluir en el desarrollo de la maquinaria que va a construir la gran victoria del 6 de diciembre. Espero que esto haya contestado a su pregunta. Última pregunta, Dernis Merchan por Globovisión y Unión Radio. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Quisiera en principio conocer si ya ustedes tienen algún tipo de proyección con respecto a cuáles serían las regiones en las que probablemente la votación se extienda después de las 6 de la tarde. Y quisiera saber las reacciones de ustedes con respecto a unas denuncias que se han ya conocido sobre la presunta obligación a funcionarios públicos para ir a votar. Sí, mire, fíjense. Tiene que ver con lo que justamente está pasando. Es decir, ustedes intentan... Ustedes no, bueno, en todo caso, algunos dueños de algunos medios de comunicación intentan sembrar una matriz y el pueblo de Venezuela pues siempre dice la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que nuestras proyecciones señalan que se va a extender el lapso de votación en los 23 estados y en el distrito capital. Que se va a extender el lapso de votación en los 335 municipios porque mira cómo está Amazonas. Que se va a extender el lapso de votación en las 1.132 parroquias. Es decir, donde hay un centro de votación lo más probable es que se deba extender el lapso para que se ejerza el derecho al voto por parte de las venezolanas y de los venezolanos. Y les voy a decir una cosa. Si es verdad que nosotros podemos obligar a tantos millones de gente a ir a votar entonces los vamos a revolcar muy feo el 6 de diciembre. Si eso fuera cierto. Si es cierto que es que nosotros somos una especie de megamente así y Maduro llega y entonces manipula de tal manera que son millones y millones que tienen que salir y son movilizados. Si eso es verdad pues Dios mío yo no sé qué es lo que va a pasar el próximo 6 de diciembre. La verdad verdadera es que ese es el pueblo diciendo que basta la guerra económica que basta de agresión que basta de guerra psicológica que basta de exclusión es una propuesta y un modelo exclusivo el que hace la derecha venezolana. exclusivo si usted no tiene 150 mil bolívares no puede ser candidato una privatización de la política venezolana entre paréntesis todavía el señor Chubo Torrealba no ha dicho qué ha hecho con los 17 millones eso no es poquita plata Torrealba 17 palos que le quitó del bolsillo a cada candidata y a cada candidato de esos candidatos al 95% no le dolían los 150 mil bolívares porque son empresarios porque responden a intereses y a grupos económicos exclusión de las mujeres como van a salir diciendo los representantes de la derecha venezolana que están en contra con la paridad de género que aprobó el Consejo Nacional Electoral pero cómo pueden ser tan bárbaros se parecen a los que le negaban el voto a los afrodescendientes de los Estados Unidos de Norteamérica ahí está esa película Selma que recomiendo ampliamente se parecen a los que negaban el voto de la mujer a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX diciendo que las mujeres no pensaban bien o no pensaban igual que los hombres así de ese mismo tenor fueron las declaraciones del señor Torrealba es una propuesta exclusivista que va a sacar de sus viviendas a los representantes a aquellos que recibieron viviendo la gran misión viviendo a Venezuela que va a volver a la situación de privatización brutal que sufrimos en la Cuarta República y es justamente el pueblo de Venezuela que le está diciendo no no queremos paz queremos democracia pero sobre todo queremos más revolución muchísimas gracias entonces la palabra de Jorge Rodríguez el jefe del comando de campaña de estas elecciones primarias que se realizan en todo el país una cifra más que contundente la que manifestó el jefe de campaña Jorge Rodríguez y es que a las 9 de la mañana fueron rebasados los números de participación en los 33 circuitos donde la derecha venezolana hizo primarias el 17 de mayo pasado considera que esta respuesta que ha dado el gobierno al pueblo venezolano en las calles en los centros de votación es similar a la que dio ese 15 de agosto del año 2004 cuando el jefe del estado venezolano en ese momento Hugo Chávez Frías fue sometido a un referéndum revocatorio proyecta que en la mayoría de los centros de votación de nuestro país se extienda el lazo el laxo de votación después de las 6 de la tarde precisamente por la cantidad de electores que se han registrado en todo el país es la información que nosotros tenemos desde aquí desde el comando de campaña y con ella retornamos a los estudios adelante